5. Cantidad y especificación, incluye 4 monederos de cuero Poo. Almacena todo tipo de llaves, efectivo, tarjeta de identificación, lápiz labial, simple y útil. El tamaño es de aproximadamente 13 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho. Material de alta calidad. Hecho de material de cuero Poo de alta calidad, liviano y duradero. Superficie lisa fácil de limpiar, no fácil de desvanecer. Resistente al desgaste, portátil y práctico. Diseño de cremallera. Con un diseño de cremallera suave, muy cómodo de usar, suficiente para guardar sus artículos pequeños. La billetera con cremallera de tamaño pequeño es fácil de llevar. Puede ponerla en una mochila o maleta. Regalo ideal. El lindo diseño de patrones de unicornio. El tacto esmerilado y delicado, el color fresco y el patrón de moda lo convierten no solo en un práctico monedero, sino que se puede aplicar como obsequio para compartir con sus amigos y familiares. Ampliamente utilizado. El monedero de felpa está hecho de material de felpa de alta calidad, que es cómodo, suave y duradero. Cantidad abundante. Obtendrás 5 monederos de felpa de unicornio en diferentes colores, que están de moda y son únicos, con una apariencia linda, y la cantidad es suficiente para satisfacer sus necesidades diarias. Gran capacidad. El tamaño de esta billetera de unicornio de dibujos animados es de aproximadamente 11-11 centímetros, que es lo suficientemente espaciosa para guardar llaves, lápiz labial, monedas, bocadillos, auriculares y otros objetos pequeños. Fácil transportar. Pequeño y conveniente. Liviano. Se puede guardar fácilmente en una billetera, mochila o maleta. Muy adecuado para compras o viajes. Regalo ideal. Es muy adecuado como regalo para amigos, esposas, niñas, colegas, familiares y es una opción ideal para cumpleaños, carnaval, San Valentín, Halloween, acción de gracias, Navidad y otros regalos. Número 3. Portamonedas de compartimento único y cierre con cremallera forro interior dimensiones, 9x11, 5x4, 5 centímetros. Número 2. Materiales de alta calidad. Este monedero de unicornio está hecho de material de felpa de alta calidad, de textura suave, aspecto lindo, muy duradero y práctico. El lindo diseño de unicornio te hace encantador en la multitud. Lindo y elegante. El diseño especial de unicornio es lindo y elegante. Sus colores brillantes y su diseño con forma de unicornio se ven tan especiales y mejoran tu gusto por la moda. Diseño único. Este monedero de unicornio es súper lindo, diferente, de buen tamaño y con cremallera, peludo y suave. Muy buena calidad y lindo diseño realista. Perfecto para regalos amigos, esposas, chicas, colegas, familiares y tus seres queridos. Versátil guión. Este monedero de unicornio se puede usar para muchos propósitos diferentes. Ideal para cualquier cosmético pequeño como lápiz labial, maquillaje base, perfume, mini peine, mini espejo, papel de seda, etc. También es adecuado para almacenar. Número 1. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo monedero de siliciona con cremallera medidas del producto. 10x7. 5x3. 5 centímetros. Forma de divertido corazón colección Tipi Studio by Mr. Wonderful.